A esta hora, a las 9.23, tenemos en nuestro centro de verificación de datos una diferencia más que significativa entre las cifras nacionales del frente de todos y cambiemos. Queremos decirles que estamos absolutamente seguros de las actitudes de esas cifras y de la proyección que indican. Queremos pedirle a esta hora al Gobierno Nacional que no retenga más los datos, que nos dé los datos a todos los ciudadanos, que respete al pueblo y en especial a la República, a la que siempre han dicho que respetan. Queremos esos datos, no pueden estar detenidos porque las cifras no son como ellos esperaban. Lo decimos con una gran alegría por el triunfo y con una gran esperanza en entendernos de aquí en adelante en todas estas cuestiones con quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Queremos que eso ocurra, que sea una elección normal y con resultados dados a la hora de vida y no que tengamos nosotros que salir a dar resultados desde una parcialidad. Muchas gracias. Y como decía recién Felipe Solá, desde nuestro centro de verificación electoral, un centro que recibe datos de los fiscales de todas las provincias del país, a lo largo y a lo ancho, donde están más de 500 operadores voluntarios mediante un software cargando los datos, tenemos ya un resultado que arroja una diferencia enorme, una diferencia muy grande con el partido de gobierno. Y sin embargo, no sabemos por qué otra vez el conteo, los datos, los datos siguen siendo manipulados, ocultados a la población en general y por eso apelamos a la responsabilidad que le cabe al gobierno, le pedimos que actúe con responsabilidad, responsablemente y avance con la carga de los datos y con la información que el pueblo se merece. Esperamos que pronto tengamos las cifras oficiales, que arrojen y verifiquen los datos que ya nosotros tenemos por nuestra parte. Así que, sin mucho más que agregar, esperamos que el gobierno anuncie las cifras, se ponga a cargar los datos y esperamos tener información oficial prontamente. Lamentablemente esto no está ocurriendo una vez más, como hace dos años, la población no tiene la información que debería tener hasta la altura del comicio. Si son el mejor equipo de los últimos 50 años, ya deberían poder darnos la información a todos y a todas. Muchas gracias. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Hola, Recalde, Paula Marusich de Radio 10. Queremos que nos den detalles de lo que está pasando con el escrutinio provisorio. Dijo Landó que hace varios minutos funciona de manera intermitente, si tienen información de esto y en todo caso si lo atribuyen a las deficiencias que ya venían denunciando o alguna forma intencional de estar ocultando los resultados a esta hora. Quiero adelantarles que la queja nuestra es por la demora en dar a conocer lo que ya tienen, lo que sabemos que ya tienen. Así que cualquier alusión a una falla informática, etc., puede ser también una forma de hacer esperar a la gente y no darle los datos. Ellos tienen los datos, queremos que los den. Somos muy claros en eso y a partir de ahí, entonces la gente va a saber cómo ha resultado esta elección. Y bueno, tenemos esperanzas en que haya sentido común y no tengamos que dar datos nosotros. Muchísimas gracias. Lo único que le estamos pidiendo al gobierno es que digan la verdad, que una vez, por lo menos, le digan la verdad al pueblo y le informen el resultado de esta elección. Nada más. Muchas gracias. Buenas noches, Cristian Balbo para América de Tebella 24. Quería saber cuál va a ser la hora límite del Frente de Todos. Ustedes hablan de un centro de verificación electoral. ¿Qué confianza podemos tener también en esa información? ¿Y cuándo consideran ustedes que podrían empezar a difundir esos datos si el gobierno no difunde los oficiales? Es una decisión que dejamos en mano de nuestro candidato a presidente, Alberto Fernández. Vamos a tratar por todos los medios de que los resultados salgan de la manera más normal a la que estamos acostumbrados los argentinos. No queremos que siga ocurriendo lo que está pasando. Vamos a esperar. Gracias. No, quería saber si las diferencias significativas de las que hablan a nivel nacional también se están dando en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Axel Kicillof. Sí, también tenemos verificado una diferencia muy abultada en la provincia de Buenos Aires, al igual que en la Nación. Gracias.